Nunca había escuchado este sonido de los ñandúes pequeños llamando a la madre, que vivimos. Bueno, esperemos que coman la ración y que crezcan rápido y fuerte. Ya van a salir dulzuras, falta muy poco. Mañana ya las soltamos para afuera, pero se van a tener que acostumbrar y a comer ración. ¿Sí? Mi amorcitos, la madrecita no sé dónde está. Ok, bueno. Los vamos a cuidar con alma y vida. Como a todos los animalitos. ¡Gracias! ¡Gracias!